Saludos y bienvenidos a Encerio Book Podcast, mi nombre es Maribel y estamos en la nueva sección que ya no es tan nueva porque ya llevamos varias semanas de Review by Authors y conmigo así mismo como lo están pensando, tengo a una escritora, se llama María Eugenia, pero me dio permiso para llamarla Maggi así que Maggi, ¿a qué te dedicas? Háblanos un poquito de ti Mira, sí, pues ya presentando mi nombre, María Eugenia Ortiz Marero, pero como bien dijo ella la mayoría de las personas me conocen como Maggi. Yo soy orocoveña, soy madre, soy esposa ¿a qué me dedico actualmente? Bueno, luego de 17 años laburando como servidora pública en el Poder Judicial de Puerto Rico, pues el pasado noviembre tomé la decisión de renunciar a mi empleo en busca de mi sueño. Así que actualmente, aparte de continuar escribiendo, pues también me estoy dedicando a la agricultura y quizás dicen, wow, qué cambio, ¿verdad? De una oficina, de cuatro paredes, por 17 años a la agricultura pero sí, ¿verdad? Es una manera también de buscar esa inspiración, ¿verdad? Esa fuente de inspiración aparte, ¿verdad? De que también trabajo, pero para continuar escribiendo yo creo que, y ha sido un proceso difícil porque, ¿verdad? Renunciar a un empleo por 17 años que dicen que seguro, pero sí, fue una decisión de la cual no me arrepiento porque como bien, como te dije anteriormente, cuando se trata de buscar tus sueños realizar esa inquietud de la que estás teniendo, pues para mí ha sido una gran bendición así que aquí estoy como agricultora y como escritora también Brutal, me encanta Y antes de entrar de lleno a tu libro, siempre pregunto, ¿verdad? Si tienes alguna fuente de inspiración como autora, ¿verdad? Algunos escritores que quieras recomendar By the way, el género, ¿verdad? Que Maggi está escribiendo ahora mismo o bueno, del libro que tiene publicado ahora mismo porque después me dijo que tenía otro libro y después no sé si va a hablar de eso así que les digo después, verificaremos después Este es infantil Así que te pregunto, para el libro que publicaste ¿Tienes una fuente de inspiración como tal? Claro que sí La fuente de inspiración en ese momento, ¿verdad? Cuando comienzo a escribir el cuento fue mi hijo Yo tengo un hijo, actualmente es un adolescente de 13 años En ese momento cuando lo comienzo a escribir tenía unos 8 años Y él fue, él fue quien realmente me inspiró a escribir el cuento ¿Por qué? Porque la maternidad te despierta muchos sentimientos Pero entre esos también está ese sentimiento de temor de qué va a pasar con él si en un momento dado tú no estás ¿Verdad? Si pasara cualquier cosa y de forma presencial tú no estuvieras Y ese temor, ¿verdad? A veces llega Y esa fue una fuente, ¿verdad? Ese fue el propósito, la motivación que me hizo escribir este cuento ¿Por qué? Porque relata o presenta una serie de consejos una serie de enseñanzas y de aprendizaje a través de la historia y de experiencias que va pasando este niño en el cuento donde mamá le está mostrando esos valores esas herramientas que no le pueden faltar para enfrentar la vida herramientas como el perdón, como la empatía, como el amor propio el compartir, la confraternización que tanto se ha perdido porque vemos a niños y adolescentes tan sumergidos en la tecnología que ese contacto se ha perdido Así que eso también yo hago énfasis de la importancia de desconectarnos un poco y desconectarnos a las personas Así que son una serie de consejos que yo le quiero dejar plasmados ¿Verdad? En estas páginas a mi hijo que cuando yo no esté presente pueda escuchar mi voz a través de la lectura de este cuento de esas herramientas que no le pueden faltar para poder tener una vida más próspera ¿Verdad? Y mejor Entonces yo creo que en ese sentido pues para mí fue mi hijo fue el quien me inspiró Aparte de cuando yo lo comienzo a escribir yo estaba en ese proceso ¿Verdad? De esa inquietud de que yo tenía que moverme de mi lugar de trabajo Así que este cuento fue como transportarme a ese edén escondido que yo relato en el cuento era como para desconectarme de mi realidad Así que fue una experiencia bien bonita fue un proceso bien bonito también Y yo quiero que así mismo como yo se lo dejé plasmado a mi hijo en este cuento pues también me gustaría que muchos hogares tuvieran la oportunidad de compartir este cuento con sus niños para que ellos tuvieran también esas herramientas para enfrentarse a la vida que yo creo que son herramientas y valores que tenemos que fomentar y solidificar porque nos va a hacer mejores seres humanos El libro es bien profundo y y porque ¿Verdad? Para los que nos están escuchando y nos están viendo siempre hago indago un poquito más y el libro es bastante hay tela para cortar ahí así que quiero que ¿Verdad? Si puedes entonces presentarnos tu libro oficialmente el título y ya nos hablaste un tilingüe más o menos de qué trata pero podemos entrar por ahí Claro Aquí tengo el libro no sé si se ve ahí ¿Verdad? Y a lo mejor se ve al revés No se ve bien Sí, ¿Verdad? Se ve muy bien Viaje en un Edén Escondido a mí me encantó ¿Verdad? La ilustración porque yo lo que yo me lo imaginaba así también con muchos colores llamativos porque yo quiero captar la atención ¿Verdad? De todos los niños y jóvenes y adolescentes que lo puedan leer este pues relata la historia de Ángel Ángel es un niño que emprende ese viaje con sus padres a ese Edén Escondido un Edén ¿Verdad? Que lo describe como un campo hermoso algo un paraíso ¿Verdad? Ese campo tú te puedes idealizar cualquier lugar tuyo ¿Verdad? Ese favorito para mí el campo me encanta pues yo lo describí así es como ese campo ese verdor esas flores de colores y todo para cuando él lo ve eso es un paraíso realmente era un paraíso pero en ese lugar se dan una serie de eventos y son una serie de eventos que al final tú te vas a dar cuenta realmente cuál fue el origen ¿Verdad? Y cuál fue la razón de que se dieran esa serie de eventos eventos donde precisamente hay unas lecciones que mamá le quiere dejar al niño lecciones como te mencioné como el perdón que hay que ver qué se da en ese viaje donde el niño tiene que entonces aprender a perdonar la empatía el amor propio o sea que son eventos que el niño tiene durante esas vacaciones en ese edén escondido que mamá aprovecha para darle esas lecciones y dejarle esa ese ese valor ¿Verdad? Esa característica que no le puede faltar en un momento determinado y así ¿Verdad? Vemos muchas es un un libro que a pesar de que tú puedas decir muchos me han dicho ay me hizo llorar ¿Verdad? Pero es un libro divertido porque tiene muchas experiencias experiencias que yo sé que todo niño va a disfrutar porque es un viaje de muchas aventuras pero que de cada aventura hay una lección que él aprende así que yo creo que es bien importante que cuando leamos este libro a pesar de que disfrutemos esa aventura que él tuvo ese niño ese día vamos a hablar qué aprendió el niño cuál fue la lección que él aprendió y de eso se trata Viaje a un Edén Escondido Interesante y ¿Verdad? me comentaste ¿Verdad? con respecto al libro que este fue uno infantil pero es un cuento extendido que eventualmente ¿Verdad? que se le recomienda de ocho años en adelante este la lectura este siempre pregunto como autora ¿Piensas como que redactar para seguir redactando para niños o piensas evolucionar o sea ir cambiando de audiencia eventualmente? Claro mira a mí la audiencia de los niños me encanta porque yo entiendo ¿Verdad? la necesidad que hay de fomentar la lectura en nuestros niños porque desde pequeños si empezamos a fomentar la lectura sabemos que van a ser jóvenes que van a amar la lectura pero sí yo acabo de terminar un libro que va dirigido a una audiencia adulta porque yo cuando me preguntan sobre audiencia yo no me enfoco en las edades yo me enfoco más bien en las necesidades en este caso en este caso del cuento infantil pues para mí yo entendí la necesidad de de poder ¿Verdad? plasmar esos consejos de una madre a un niño en este caso ¿Verdad? del libro que terminé que no voy a abundar mucho ¿Verdad? porque estamos hablando sobre este pero me enfoqué también en la necesidad que tiene esta población adulta sobre todo lo que es en el amor propio o sea que yo más bien me enfoco en las necesidades de la audiencia así que no no me cierro las puertas ¿Verdad? de expandirme a otro tipo de audiencia porque yo creo que es necesario yo creo que tú como autor poder compartir una historia poder compartir una experiencia que tú has tenido personal yo creo que puede ayudar a tantas personas y si ese es el propósito ¿Verdad? si tú entiendes que eso lo puede hacer pues yo creo que no te puedes limitar yo creo que se vale ¿Verdad? no podemos ser egoístas de guardarnos esas experiencias y esas y esas vivencias sabiendo que puede hacer la diferencia en otras personas sean niños o sean adultos perfecto yo diría que no sé no conozco mucho del libro que estás haciendo ahora obviamente nos vamos a indagar ahí trate mi gente trájete pero más adelante pero me está curioso el tema del libro ¿Verdad? que publicaste porque es un tema muy sensible en cuestión de o sea de estar sin mamá como tal como que ese tema es bien sensible y obviamente pasa pero que me está curioso ese el tema en particular creo que es bastante sensible para específicamente para los niños para poder explicar ¿Verdad? o quizás darle esa calidez a través de la lectura hay niños que se refugian en videojuegos hay niños que se refugian en los libros hay personas que se refugian en las películas que son memorables en su niñez por X y razón así que tener un libro que tú puedas ir y tener a mamá como quien dice en el libro ¿verdad? porque quizás no la tiene física pues es algo bonito es bonito y extraño para mí porque yo lo digo como que no o sea vuelvo y repito me sigo sorprendiendo con cada uno de ustedes by the way y ¿verdad? te pregunto ya me dijiste que tu inspiración fue tu niño ¿verdad? para poder escribir el libro ¿tienes alguna manera una costumbre que utilizas para redactar como que tiene que haber música o unos te han dicho que tiene que tener la televisión prendida y escuchar el ruido de la televisión en el fondo para poder entonces redactar ¿tienes alguno de estos métodos medio raros? pues mira sí porque obviamente si me hablas de un ambiente ideal pues el ambiente ideal para mí es silencio o sea a mí no puede haber distracción este a mí sería más bien si hay algún ruido porque es el ruido de la naturaleza pero no ruido externo pero curiosamente te tengo que confesar que lo más que he escrito ¿verdad? el cuento todo lo que yo he escrito mayormente se ha dado en momentos donde más ocupada he estado más abrumada he estado ahí es cuando viene la fuente de inspiración y realmente y lo tengo que desglosar ¿verdad? porque yo creo que también es que las experiencias ¿verdad? y cuando más ocupado más abrumado tú estás es cuando está la necesidad de tú desahogarte y eso es lo que me ha pasado a mí es cuando yo me tengo que vaciar literalmente escribiendo y si no lo puedo escribir en ese momento pues yo me grabo y cuando tengo la oportunidad lo vacío en una hoja de papel así que mi experiencia mayormente ha sido cuando más ocupada he estado pero si me hablas de un ambiente ideal pues sería en silencio y que también me también he escrito en ese momento que sea el silencio la naturaleza y todo ¿verdad? en total silencio y conmigo misma sin ningún tipo de distracción pues mira curiosamente qué bueno que mencionaste eso porque yo decía contra yo cuando a mí me da con escribir es cuando más trabajo tengo y eso es como que idea por aquí idea por allá idea por aquí idea por allá y tengo que literalmente hacer exactamente lo que tú dices yo tengo que grabar o tengo que dejar apuntado el objetivo como que de alguna redacción eventualmente y estaba cogiendo un taller los otros días de manejo de crisis entiendo yo que era pero fue algo bien curioso porque ella menciona acerca de ese detalle y dice que eso no es bueno yo me sentí como que ay espérate que estoy haciendo las cositas mal pero da una buena razón dice que el estrés no debe ser una fuente para motivarte a hacer otras cosas o sea debe ser como que porque obviamente el estrés no es bueno para nadie desarrolla enfermedades hace muchas cosas en nuestro diario vivir y no puede causar repercusiones eventualmente así que buscar un tipo de estrés porque eventualmente cuando quieras escribir vas a solamente reconocer ese espacio de estrés y estrés más estrés más estrés más estrés causan enfermedades tenemos que empezar a reducir todo eso y pues yo amo la agricultura me dijiste que estás en esa área yo soy matita full y estoy sembrando y todo eso para tratar de bajar el estrés pero te soy bien honesta los espacios para yo escribir son random yo tengo que cambiar de espacio y lo mencioné en otra entrevista pero tengo que cambiar de espacio cada cierto tiempo para provocar esa creatividad en mí which is weird pero pero sí reconozco que el estrés no es bueno que el estrés te causa o sea el hecho de que estés estresada más crearte estrés por la historia es algo que pues no es saludable tenemos que aprender a controlarlo Maggie Maggie pero nada fue un leve detalle punto y aparte volvamos otra vez y pues nada te pregunto ¿verdad? el proceso más difícil dentro de la elaboración de tu libro ¿tuviste algún proceso en particular que tú dices mira esto lo hubiese hecho de otra manera quizás hubiese tenido el conocimiento que tengo ahora you name it pues mira en mi caso como ha sido la primera experiencia que he tenido en la publicación de un cuento como tal que tengo que decir que no ¿verdad? aún con mi inexperiencia con la editorial que yo estoy que es las ediciones Eleos pues no he tenido ningún problema ningún contratiempo realmente yo me siento satisfecha como se está distribuyendo el cuento siempre me mantienen informada de todo cuando se une una librería pues ellos me mantienen al tanto de las actividades en las que yo puedo participar también así que yo no tengo ningún tipo de queja de ello obviamente si te tengo que mencionar algo negativo pues yo creo que muchos coincidirán conmigo que es el aspecto económico ¿verdad? porque todo sueño emprender cualquier sueño y cualquier sueño conlleva una inversión y quizás eso es lo que ¿verdad? nos limita un poco lo que quisiéramos que pudiera ser más accesible yo también pienso que al igual que yo existen muchos autores allá afuera que hay mucho que compartir y quizás este aspecto pues nos limita un poco pero yo creo que mencionando algo negativo es eso ¿verdad? los altos costos sabemos que todo ha subido y esto no es la excepción y yo creo que sí que nos limita un poco quisiéramos si no fuera por eso quisiéramos publicar muchos libros pero ese detalle pues quizás nos limita y nos hace publicar un libro un año y quizás pasan dos años y publicamos otro ¿verdad? por lo limitado y por lo costoso que conlleva la publicación de un libro bueno pues Maggie te digo sigo diciendo Maggie es Maggie ¿verdad? ¿dónde podemos conseguir tu libro? esa es la primera pregunta ¿y dónde podemos contactarte? pues mira el libro lo pueden conseguir a través de Ediciones Eleos este ahí van a entrar y van a estar toda la lista de las librerías para mencionarte alguna está la librería Norberto la librería Mágica Mundo Taíno eso es en el viejo San Juan pero ahí en Ediciones Eleos en la página de Ediciones Eleos ahí puedes encontrar toda la lista aparte de que también puedes encontrar encontrar mi cuento ahí puedes encontrar toda la lista de las librerías este que pueden ¿verdad? estar poder encontrar el cuento Viaja un Arena escondido interesante ¿y las redes sociales? en Instagram en Instagram como mariamagim777 en Facebook pueden encontrar como mariamagim777 Ortiz Marrero o también en mi página donde yo hago las publicaciones es páginas en blanco 787 así mismo páginas en blanco 787 a ellos también publico lo último sobre el cuento y los planes futuros también perfecto y esperamos otra ¿verdad? otro libro de niños yendo por ese similar a lo que estás escribiendo por ahí ¿para qué escribiste? en esta línea tengo uno ya terminado también así que tengo dos pero de niños tengo uno más y me encantaría también poder publicarlo ya eso es más es un poco más de fantasía pero también tiene un mensaje dentro del cuento a pesar de que es fantasía tiene un mensaje oculto que habla más bien de la orfandad yo creo que ese es el tema principal de este cuento que me encantaría también publicarlo como te digo yo tengo ¿verdad? mucha fe y que podamos compartir muchas historias y poder poner a muchas familias a compartir y a disfrutar de estos viajes que hacemos imaginarios me encanta así que nada ¿verdad? para los que nos están escuchando o nos están viendo voy a tener la información de Maggi en la descripción de este video o de este audio donde nos estén escuchando y ¿verdad? Maggi te agradezco por estar aquí con nosotros espero que tan pronto lances tu segundo tu próximo libro que es para adultos me dejes saber porque quiero saberlo todo así que nada básicamente ¿algo más que quieras decir Maggi? nada que estoy muy agradecida contigo agradecida por ¿verdad? permitirme exponerme a tu público que yo sé que es un público interesante que le gusta la lectura y a ese público es la que nosotros nos queremos exponer ¿verdad? que se van valorar y que se puedan motivar también a leer el cuento y compartirlo así que yo estoy muy agradecida y motivarlos y exhortarles a todos los que me escuchan que se den este viaje a un Edén escondido donde los sueños continúan perfecto me encanta así que lo voy a dejar ahí chicos ya saben que nuevo episodio lunes a las 7 de la mañana y saben dónde nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook cuídense mucho y hasta el próximo episodio gracias